Y no nos pueden cercenar en ningún momento esa posibilidad de autonomía, de coparticipar con otras administraciones en temas tan importantes que recoge la Constitución, como es la educación, como es la sanidad, como son los servicios sociales. Creo que va a ser unánime por parte de muchísimos ayuntamientos españoles junto con algunas comunidades autónomas que van a presentar este recurso de inconstitucionalidad y lo que estamos defendiendo aquí son los gobiernos locales y estamos defendiendo el municipalismo. Lo que lamento una vez más es que el Partido Popular de Fuenlabrada no se haya mantenido en contra de este recurso de inconstitucionalidad, a diferencia de lo que piensan muchos alcaldes del Partido Popular que están en contra de esta ley. Por lo tanto, una vez más, el Partido Popular no defiende los intereses de los vecinos. También quiero decir que esto afecta directamente a la ciudadanía, porque el cercenar las competencias de los ayuntamientos en materia de educación o en materia de servicios sociales puede poner en riesgo lo que son las políticas que venimos haciendo, en concreto en Fuenlabrada y en otros municipios españoles, pues de apoyo en lo que tiene que ver de forma complementaria a determinados procesos, tanto en educación como en servicios sociales. Por lo tanto, esto, iniciamos los trámites previos y, bueno, pues veremos a ver el resultado final. Saben ustedes que la ley del Tribunal Constitucional plantea que tiene que ser un número superior en torno a España, tendrán que ser superior a 1.150 ayuntamientos, los va a haber y, por otra parte, que superen los 7 millones, más de 7 millones de habitantes, por lo tanto, también lo va a haber. Y yo espero y creo que el Tribunal Constitucional en el futuro, pues lógicamente, dará la razón a los ayuntamientos. Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional.